Los trabajos acá como arqueólogos estamos haciendo, hemos hecho un total de 30 unidades, cada unidad son cuadrículas de uno por uno, en el cual hemos registrado mediante fotografías, dibujos, todo lo que es parte del trabajo arqueológico, en los cuales hemos encontrado gran cantidad de material malacológico, los choros, como dicen, y claro, conchas y poco material cerámico. Ese parte también de las excavaciones. Claro, eso explica que toda esta zona es un conchal, como dice, es un basural de cualquier grupo antiguo que ha dejado todos sus residuos acá de comida. Cerámica si no han encontrado. Cerámica hay fragmentos, pero en poca proporción, solamente cerámica utilitaria. Hoy justamente también culminan estos trabajos aquí. Justo hoy estamos culminando los trabajos aquí en campo, estamos terminando con el zarandeo, con la tierra que hemos sacado de las excavaciones, estamos hoy día zarandeando para ver si hay algún material que nos ha pasado, por decirse. Soy la arqueóloga Angélica López Carlos, soy de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. El trabajo consiste sobre todo en proyectos de evaluación arqueológica, ¿no es cierto?, sobre todo para determinar la potencialidad del sitio. El sitio creo ya tiene cira, por lo tanto acá es conchal 1, conchal 2, nada más lo que estamos ahí excavando. Y como le dijo mi compañero, también, sobre todo para determinar qué potencialidad tiene, y por lo tanto yo creo no encontramos mucho, sobre todo material mal ecológico. Y por lo tanto, ¿cuál sería la función? Quizás fue basural, no sé. En cuanto a material cerámico también tenemos, pero inclusive tenemos material diagnóstico, bordes, pero en mínima cantidad. Eso sería todo. ¿Cuántas personas han participado en este proyecto? En este proyecto participamos los arqueólogos de campo, una arqueóloga de gabinete, y personales tenemos siempre cinco. Cinco. Cinco personales, sí. Estamos trabajando con todos ellos y ahorita ya estamos finalizando hoy día, ¿no es cierto?, para ya, como dice, para determinar si se nos pasó algún material, ¿no es cierto?, solo para eso, para verificar mediante la zaranda. ¡Gracias!